y ahora me quedo andando 3 Barba, Barba, Barba Queremos jugar ¿eh? Queremos jugar 1 mena 6 Estaba diciendo yo, si salió, me salió, falta uno, falta uno, se metió uno. ¡Abrete! ¡Vamos, Mario! ¡Ayúdale! ¡Ayúdale, Mario! ¡Por abajo! Sube tú, sin la subiendo. ¡Shh! ¡Vete, veinte! ¡Vete! ¡Vete! ¡Si! ¡Vete, que hay que ir! ¡Jones, suerte! ¡Bien! ¡Buena, buena! ¡Suerte, Virga! ¡Venga! ¡Abre, una fuerte! ¡Vete, niña! ¡Abrete ahí! ¡Ey! Cierra, cierra y lanza, cierra y lanza. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Déjalá! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora, venga, hombre! ¿Qué pasa? ¡Venga, va, sí, tío! ¡Juego! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chero! ¡Más arriba, defensa! ¡Más arriba, defensa! ¡Giberto, acepto el árbol! ¡Juego, chero! ¡René, Gaby, sí, tío! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Vete adelante! ¡Vete adelante! ¡Vamos, Oscar, va! ¡Dónde vas, Carlos! ¡Jurras! ¡Adiós! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No he pegado a otro! ¡Uno he pegado a otro! ¡No puede ser! ¡Y ¡Cólócará! ¡Cólócalá! ¡Vamos, Néstor! ¡Vamos, Néstor! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fuega! ¡Fuega! ¡Aquí solo! ¡Firé! Otra, otra, otra. Otra, otra. Hay que volver, eh. Otra, hay que volver. Irracidio. Irracidio. Juega, va, va. No vas a dejar de salir. Irracidio. Aquí, aquí. Otro, lo han perdido. Cuidado, cuidado. De cara. ¡Mira, mira! ¡Eh! ¡Mira, vamos! ¡Mira, vamos! ¡Mira, entonces! ¡Mira, entonces! ¡Biena! ¡Mira! 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 ¡Está atento, Diego! ¡Quieto, Ángel! ¡Quieto, Lory! ¡Tres! ¡Mira, entonces! ¡Más rápido, Bocote! ¡No marches, Mera! ¡Inicia, Mera! ¡Inicia, Mera! ¡Sí! ¡En medio, hay marcha, en cuarto! ¡En medio, joder, tiro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que venga! ¡Vamos, que venga! ¡Vamos, que venga! ¡Vamos, que venga! ¡Mario! ¡Abierto, Mario! ¡Abierto, Mario! ¡Abierto, Mario! ¡Vamos, que venga! ¡Está cada paga otra vez! ¡Buena, tira! ¡Que no! ¡Que no bote! ¡Que no bote! ¡Que no bote, Diego! ¡Que no bote! ¡Que no bote! ¡Fuera! ¡Fuera, perro! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡George! ¡Y Dios! ¡Dios! 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 ¡Aplic variance! ¡Haccep Kardino! ¡Dios! ¡Şuuuhi! ¡Ya que ya no volveremos! ¡Logas! ¡Hay que ir! ¡Logas fuera salimos! ¡Suscríbete! 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 Vale, Oscar, venga, recupera, va. Venga, Vene. Vene. Vale, 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 ya está. Vene, Vene. 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 Venga, la zurda, Joan, fuera, va, arremato. Vene. Vene. Se cierra. Vene. Al segundo y que se cierre, va. No quería entrar hoy, tío. Gaby, entro y toco, solo a tocarla. Vene. 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 Atenso, dentro. Ya. Va, 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 sitios. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Javi, con el mío! ¡Ahora sale! ¡¿Qué?! ¡Marra! ¡No! ¡Vete, Eloy! ¡Déjate de chorradas ahí, Eloy! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena!